Si porque me ves borracho, no creas que es por tu cariño Yo cumplo lo que te digo, le prometí al santo niño Si había de tomar este año, el siguiente a descansar Después de que me olvidaste, de tu amor me fui a burlar Ya lo verás, pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho, no pregunte ya sabes por qué Apenas voy empezando y el año me va siguiendo No creas que por tu cariño y de amor te estoy fingiendo Así como pagan pago y así se corresponde Con la más amiga tuya, tu traición voy a volver Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No pregunte ya sabes por qué